Hola a todos, yo soy Marcos de Doro Detail. Voy a enseñaros el trabajo que hemos hecho esta vez en este pequeño juguete, un Fiat, un Abarth, un 500 Abarth, en el que hemos corregido toda su pintura y hemos hecho una limpieza interior completa, una limpieza interior integral. Entonces, cuando hemos recogido el coche, su cliente, cuando vino a enseñarnos su coche, se lo acaba de comprar de segunda mano, es una unidad muy buena, apenas cuenta con 50 y pocos mil kilómetros, o sea, está en muy buen estado, pero tanto interior como exteriormente no está en tan buen estado. Por dentro, la verdad es que la limpieza ha sido una limpieza integral, pero el coche no estaba muy mal, o sea, hemos sacado asientos, como siempre, hemos sacado asientos, hemos limpiado asientos, hemos limpiado moquetas, techo, plásticos, vinilos, volante, el volante sí que tenía, el coche era de una mujer, entonces tenía cremas, tenía maquillajes, tenía en el volante, entonces todo eso lo hemos eliminado, todas esas grasas, todo eso porque ya hemos eliminado. Exteriormente, eso es otra historia ya. Cuando lo vendieron, antes de venderlo, pasó por un proceso de repintado en el que se pintaron las dos aletas traseras, entonces ahí sí que hemos tenido que trabajar un poquillo más, ya lo veréis en el vídeo, y aparte, una vez repintado, el taller de chapa decidió que la mejor manera de entregar ese coche sería dándole un pulido a todo el coche, entonces lo pulieron de una manera un poco incorrecta, y el pulido no consiguieron el mejor acabado posible. Como veréis ahora, las faltas que vemos dentro de la cabina de pintura, todas esas zonas que se ven más blancas en toda la carrocería, al sol serían lo que denominamos hologramas, o sea, si nos movemos de un lado a otro, vemos cómo se van moviendo esas marcas, esos son hologramas producidos por una alta temperatura, una alta fricción, un pulimiento inadecuado, lo que es un pulido inadecuado, una de dos, o por poca experiencia, o porque hacerlo rápido, algo así, pero bueno, cuestión, nosotros tenemos que arreglarlo y dejar el mejor acabado posible. Entonces recogemos este coche y nos ponemos a trabajarlo. Lo primero, como dije, limpieza interior. Una vez que nos metemos con el exterior, en el exterior lo primero que vamos a hacer es, en la zona de lavado, vamos a sacar ruedas, vamos a limpiar pasos de rueda, vamos a sellar esos pasos de rueda, ya que estaban pues un poco manchados, de procesos de pintura, tenían algo de pintura roja, tenían, entonces lo que hemos hecho ha sido eliminar todas esas manchas, limpiar bien en profundidad, desengrasar y aplicar un sellador para que esos plásticos queden selladicos y la porquería no se agarre tanto y sea más fácil su posterior limpieza, aparte de prolongar la vida del plástico. Los pasos de rueda han quedado prácticamente nuevos. Aprovechamos también para hacer una limpieza de llantas, interior y exterior, y continuamos. A la hora de la corrección lo primero que vamos a hacer va a ser meternos con los marcos de puerta. Hemos polido también los interiores de puerta, son zonas muy pequeñas, son zonas en las que una pulidora normal, una pulidora con un par de 6 pulgadas, con un par de 4 pulgadas, es imposible entrar en esas zonas. Para eso nosotros tenemos la Rupes Hybrid, que con sus cabezales intercambiables, los tenemos de pulgada, de 2 pulgadas, con esos cabezales y con sus diferentes acciones vamos a poder llegar a todos los rincones. Entonces, pulimos todos los interiores de la puerta para levantar otra vez el brillo porque estaban polveadillos de laca, estaban feos, rayados y demás. En este trabajo, como en la mayoría de los que hacemos, pues nos ayuda nuestro amigo Barilleros Norte eliminando ciertos bollos, ciertas marcas que tenía en la carrocería para intentar dejar el mejor acabado posible. Aquí podréis ver en velocidad aumentada un poquito de su trabajo, como poco a poco va eliminando esos bollos para dejar la superficie lo más perfecta posible. Una vez que acabamos con los interiores de las puertas, pasamos al exterior. A medida que vamos avanzando con la corrección de pintura, nos vamos encontrando con faltas, numerosas faltas. Botas de polvo, que poco a poco las más grandes las hemos eliminado. Tampoco vamos a eliminarlas todas porque necesitaríamos hacer un proceso de corrección total, cosa que en este coche no queremos hacer. Entonces sí que las más grandes las hemos eliminado el proceso de lijado, luego pulido y con eso faltas eliminadas. Vamos corregiendo todo el exterior. El portón, por ejemplo, es una zona que estaba, siendo pintura original, estaba bastante bastante machacada. Entonces os voy a dejar un timelapse en el que vais a ver de qué manera hacemos una corrección en esa zona. Caino, sin final, feliz no es fatal. Support me like Caino. I just want to be able to provide for my family, be the best I can be, speaking from the heart, I hope you understand me. Not worry about the outcomes, problems on my outrun. Count on me, no matter where you count from. As long as you never, ever, ever count on me on me. ¡Suscríbete! 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 Justo encima de la luna, por delante del techo solar, este coche lleva una pieza instalada, es una pieza de aluminio, una pieza de aluminio que está pintada en un negro metalizado. El problema que tiene esa zona es, aparte de un chinazo que había ya en el medio de, justo en el centro de esa zona, es una zona que tiene muy poco micraje de pintura. En la medición nos estaba dando en torno a unos 54 micras de pintura. Entonces, hacer un proceso de corrección en una zona con tan poca pintura es un riesgo. Es asumir un riesgo porque podemos llegar a quedarnos sin pintura. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente la hemos limpiado, la hemos desengrasado y hemos puesto un vinilo PPF por encima para, primero, protegerla, para que no se siga escascarillando ese golpe, esa pedrada. Y, segundo, para darle ese brillo y esa protección necesaria al no poder pulir, instalando esto, va a quedar perfecto. Una vez acabadas todas las correcciones y ya llegando al punto al que queríamos llegar, vamos a aplicar un recubrimiento cerámico para proteger esa pintura. En este caso hemos aplicado recubrimiento cerámico C-Quart UK, recubrimiento cerámico más básico que tenemos, pero aún siendo un recubrimiento cerámico básico, da un acabado y unas cualidades increíbles. Y el coche quedaría acabado. Así que, bueno, os voy a poner unos vídeos, unas tomas de cómo ha quedado este coche después de que venía a un estado, la verdad es que bastante, bastante bajillo, sin brillo, con un color un poco feo. Os voy a poner unas imágenes de cómo ha quedado el acabado. Así que, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por seguirme, cuidaros y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!